Por eso lo más importante ante una quemadura es colocar directamente agua fría sobre el sitio. En México, cada año cerca de 13 mil personas sufren algún tipo de quemadura, de las cuales más de mil de los casos es en población infantil. La Cruz Roja en Chiapas atiende hasta siete emergencias por quemaduras a la semana. En promedio al mes atendemos entre cinco a siete eventos. Los profesionales de la salud recomiendan que para prevenir quemaduras en menores de edad es importante educar a niñas, niños y adolescentes en el tema. En algunos casos los accidentes involucran flamazos por experimentos e incluso retos en Internet. Se estima que nueve de cada diez casos de quemaduras en infantes son por escaldaduras, es decir, por líquidos calientes como el agua, aceite y alimentos preparados. El resto son ocasionadas por fuego directo, descargas eléctricas o por contacto con químicos. Lo principal es colocar sobre un chorro de agua, en este caso prácticamente entre lo más fría posible, para evitar que en algún momento dado ese cambio térmico que está teniendo el órgano llamado piel, nos pueda dar en alguno de los casos una de las situaciones de reducir el dolor y reducir las molestias en alguno de los casos en los pacientes, dependiendo del tipo de quemadura. Y cuidado, no hay estudios que demuestren que para las quemaduras la pasta de dientes, el tomate y otros remedios sean efectivos. Es algo incorrecto porque prácticamente, ahora sí como se dice, no se ha comprobado que se tenga beneficio, al contrario puede alterar el proceso en algún momento dado de la piel. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.